¡Hola zampones! Hoy para comer voy a hacer unos tallarines de kongak express Los tallarines de kongak ya vienen cocidos Simplemente es escurrirlos el agua, calentarlos y en un minuto ya tendremos la comida hecha Ponemos a calentar en abundante agua con sal nuestros tallarines durante un minuto No hace falta que hiervan, solamente los vamos a calentar Con una cucharadita de aceite de coco vamos a rehogar nuestras verduras Añadimos la lata de pavo o de atún Incorporamos los tallarines ya una vez calientes y un poquito de salsa de soja al gusto Y listo zampones tallarines de kongak express estilo asiático